Mister, ¿está bien Bellingham? ¿Está lesionado? ¿Está bien? ¿Quién? Bellingham. Por lo que ha pasado hoy. Ha tenido un golpe, lo están valorando. Después del empate del otro día, después de todos estos días trabajando con los jugadores, yo quería preguntarle, ¿qué aprendió usted del partido del otro día? Aprendió lo que he dicho después del partido. Como he dicho, ha sido un partido bastante claro en la evaluación del partido. Nos ha faltado en algunos momentos equilibrio y tenemos que trabajar en esto. No es tan complicado intentar buscar la solución. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución. Aquí, Diario, nos has dicho varias veces que el mercado está cerrado para vosotros, pero mañana vais con dos centrales del primer equipo, bueno, el domingo vais con dos centrales del primer equipo, pues si no se recupera Vallejo. A Álava todavía le quedan unos meses. ¿No es muy arriesgado no buscar un central más? No, no, como hemos dicho, tenemos recursos ahí para reemplazar, que son los jóvenes que tenemos, que son muy buenos. Como emergencia tenemos también a Chumamini. Entonces, esperamos a Álava con toda la calma del mundo. Y así empieza la liga y el Real Madrid libera la convocatoria para enfrentar a Vallejo de Alina. Fecha número dos, con la mala noticia que Jucueling estará un mes de baja y se une a Camavinga y a Davía Alava, recordando que es Mendita cumpliendo fecha de sanción.